Es un relámpago por el cielo Un sentimiento a contrapelo Pero ese viento en tu boca Vuelve loco lo que toca Y cuando ya no entiendo nada Es cuando empiezo a alucinar con tu mirada Como un afuera en mi paraíso Emocionado por un beso Por un amor tan extraño Que estoy seguro que es un sueño Esta mitad y tan vibrante Que no haya nada que sentir más importante Que fantástico el amor cuando te prende Te tiene a su merced Y atrapa en una red Dos almas a la vez Que fantástico el amor cuando sorprende Dispara contra ti Dispara contra mí Te obliga a ser feliz Mírame 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 Tú lo sabes Yo lo sé Se lo sé Que fantástico tu amor Que fantástico sentirlo así Es un bandido que te asusta Y te hace suyo a toda costa Y por las noches de invierno Te da calor de un beso tierno Es un amor tan eminente Que no le importa desnudarse ante la gente Que fantástico el amor de todos modos Por todo lo que da Tan loco como está Se queda y no se va Que fantástico el amor Codo con codo Se puede porque si Te tienes que rendir Te obliga a ser feliz Friso Mírame Mírame Tú lo sabes Yo lo sé Yo lo sé Que fantástico tu amor Que fantástico sentirlo así Mírame, tú lo sabes, yo lo sé Qué fantástico tu amor, qué fantástico tu amor, mírame Qué fantástico tu amor, qué fantástico tu amor Qué fantástico el amor cuando te pierde Te tiene a su vencer y atrapa en un aire, dos almas a la vez Qué fantástico el amor cuando te prende Y dispara contra ti, dispara contra mí Y olvidas de feliz Y dispara contra ti, dispara contra mí